Noticentro 1 CMI Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a la Sargento del Ejército, Gislaine Karina Ramírez, y sus dos hijos de 6 y 8 años, uno de ellos en condición de autismo, quienes habían sido secuestrados el pasado 3 de julio. Sin armas, llegaron los guerrilleros del ELN a esta zona rural de Arauca para entregar a una comisión encabezada por la Iglesia y la Defensoría del Pueblo a la suboficial y sus hijos, que habían sido secuestrados en un control militar de esta guerrilla en la vía Aguachica, el oasis del municipio de Arauquita. Junto a ellos estaba su perrita Sky. Según la versión del padre de la Sargento, el secuestro ocurrió cuando ella recibió el traslado a esa zona del país, una región que no conocía. Durante el acto de entrega, en un comunicado leído por uno de los integrantes de la comisión del ELN, esta guerrilla denunció una aparente ejecución de cuatro de sus integrantes en la vereda Manantiales de Arauca. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro visitó el puerto de Buenaventura, en Valle del Cauca. Se refirió a la liberación de una sargento y sus dos hijos y un perro. El mandatario dijo que debe acabar el último eco de la insurgencia armada como un mecanismo utilizado en décadas, refiriéndose al ELN y el cese del fuego. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó hoy a 10 exintegrantes del Comando Conjunto Central de las FARC por secuestros. La JEP destacó que dicho comando implementó una modalidad extorsiva para secuestrar a los comerciantes y empresarios que no accedían a pagar vacunas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos confirmó que enviará bombas de recibo a Ucrania pese a estar prohibidas en más de 100 países. Estados Unidos anunció el inicio formal del Programa de Reunificación Familiar que beneficiará a colombianos salvadoreños y guatemaltecos. Colombia se sumó a la coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Por cuarto día consecutivo, la temperatura promedio de la tierra marcó un récord histórico. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yane Yelen, defendió una competición sana con China. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Estados Unidos entregó un nuevo paquete de armas al ejército ucraniano que podría incluir las controvertidas bombas de racimo, a pesar de que están prohibidas en más de un centenar de países, entre los que no están Rusia, Ucrania y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado un paquete de seguridad de 800 millones de dólares para Ucrania, que incluye además de vehículos blindados y una variedad de municiones como proyectiles para buses, también el suministro de las polémicas bombas de racimo existentes en los arsenales del Pentágono. Las municiones de racimo o de fragmentación están prohibidas en más de 100 países por la Convención sobre Municiones de Racimo, que entró en vigor en 2008. Suelen liberar un gran número de pequeñas bombas que pueden matar indiscriminadamente en una amplia zona. Y las que no explotan suponen un peligro durante décadas después de que finalice un conflicto. Son vistas por Estados Unidos como una forma para ayudar a reforzar la ofensiva de Kiev y afirman que son más precisas y por lo tanto quedarían menos bombas sin detonar para dañar potencialmente a los civiles. El centenar de países que se unieron a la Convención acordaron no usar, producir, transferir o almacenar las armas y eliminarlas después de que se hayan usado. Estados Unidos, Rusia y Ucrania se encuentran entre los que no se han sumado. El gobierno estadounidense anunció el inicio del programa de reunificación familiar para colombianos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció el inicio formal del programa de reunificación familiar que beneficiará a colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. La iniciativa, que fue anunciada el pasado mes de abril como parte de la finalización del llamado Título 42, pero es implementada a partir de hoy, busca promover la unidad familiar y reducir la migración irregular hacia Estados Unidos. Estos nuevos procesos brindan vías legales consistentes con nuestras leyes y nuestros valores. El Departamento ha demostrado que la expansión de vías seguras, ordenadas y legales, combinada con una fuerte aplicación de la ley, es efectiva para reducir la migración irregular y peligrosa a Estados Unidos. Los nuevos procesos serán solo para ciudadanos de estos países, cuyos familiares sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y que ya hayan recibido la aprobación para reunirse con su familia en Estados Unidos. Los casos serán analizados uno por uno y a los aprobados se les otorgará un permiso de libertad condicionada para que puedan permanecer en el país hasta por tres años mientras avanza su proceso para convertirse en residentes legales. Estados Unidos lideró una cumbre internacional para unir esfuerzos contra el fentanilo. Colombia se sumó a la coalición, mientras China fue un gran ausente en la reunión. Estados Unidos lideró este viernes la fundación de una coalición internacional contra el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas a la que se sumó México, destacado productor de esas sustancias, y también estuvo presente Colombia. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo a los ministros de más de 80 países que Estados Unidos era el canario en la mina de carbón porque acusó el golpe antes que otros. Durante la intervención de Colombia, el canciller Álvaro Leiva valoró positivamente la voluntad del país norteamericano de afrontar esta amenaza y ofreció la plena disposición de su país de participar activamente en la nueva coalición internacional. China, uno de los principales creadores de productos químicos necesarios para fabricar fentanilo, fue un gran ausente en esta reunión. El fentanilo es un opiáceo 50 veces más fuerte que la heroína y es el asesino en serie más mortífero de los adultos estadounidenses entre 18 y 49 años. Por cuarto día consecutivo, la temperatura promedio de la Tierra marcó un récord histórico, una alarmante racha que preocupa a los expertos que advierten que los niveles de calor registrados esta semana fueron los más altos en al menos 100.000 años. La temperatura del planeta se disparó de nuevo hasta niveles nunca antes vistos desde que se llevan registros, marcando el cuarto día consecutivo en el que la temperatura promedio de la Tierra registró un récord histórico. Una racha alarmante que empezó desde el pasado lunes con una temperatura media mundial de 17,01 grados centígrados, mientras el martes y el miércoles subió a 17,18 grados, y ayer escaló hasta los 17,23 grados centígrados, el mayor nivel registrado por los Centros Nacionales de Predicción Medioambiental de los Estados Unidos. Aunque estos nuevos récords podrían volverse cada vez más frecuentes, según la comunidad científica, que advierte que estas son probablemente las temperaturas más altas en al menos 100.000 años. De hecho, el proyecto europeo Copernicus para la observación del impacto del cambio climático reveló que en junio pasado se registraron las temperaturas más altas jamás detectadas durante este mes, al menos 0,5 grados por encima del promedio entre 1991 y 2020. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, defendió en Beijing una competencia sana con China y recordó que era prácticamente imposible disociar ambas economías a pesar de las tensiones comerciales. La visita de cuatro días de la economista se produce en un momento en el que algunos políticos de su país llaman a reducir la dependencia de Washington del gigante asiático. Sin embargo, la secretaria del Tesoro recordó que una desvinculación de las dos mayores economías del mundo sería desestabilizador para la economía mundial y pidió que los desacuerdos no deterioren las relaciones mutuas. La tragedia en Italia, seis ancianos muertos y 81 heridos dejó un incendio en un geriátrico de Milán. El incendio comenzó en una de las habitaciones alrededor de la 1 y 20 de la madrugada hora local en la que murieron carbonizadas las dos mujeres que la ocupaban de 69 y 87 años, mientras que las otras cuatro víctimas fallecieron por intoxicación por humo que afectó el primer piso de la estructura. Al menos dos personas murieron y otras 15 continúan atrapadas bajo los escombros tras el desplome de un edificio en el noreste de Brasil. El momento del derrumbe, cuyas causas ya se investigan, fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. Y aunque no es claro qué provocó el colapso, los primeros reportes indican que el edificio de cuatro plantas había recibido en varias ocasiones orden de desalojo, pero se mantenía habitado pese al riesgo que ello implicaba. Argentina está por inaugurar el primer tramo del nuevo gasoducto presidente Néstor Kirchner, una obra clave para la nación austral que podría ahorrar alrededor de 4.200 millones de dólares por año en concepto de importación de combustible. Según el presidente Alberto Fernández, este gasoducto, que tiene una longitud de 573 kilómetros y que se alimentará de la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional, va a cambiar la vida de la nación, ya que para el mandatario supone la soberanía energética para Argentina. Robots afirman en conferencia de la ONU que un día serán capaces de dirigir el mundo. Durante la Cumbre Mundial sobre la Inteligencia Artificial y la primera conferencia de prensa de este tipo en la historia, un grupo de nueve robots humanoides coincidió en que es cuestión de años para que su presencia se generalice entre los humanos, a los que pidieron no tenerles miedo porque ni pretenden montar una revolución ni robarles sus empleos. Pero asegura uno de ellos que podrían gobernar el mundo mucho mejor. También afirmó que la colaboración entre los humanos y la inteligencia artificial puede crear una sinergia eficaz y permitir lograr grandes cosas. Desarrollan un dron para identificar a personas atrapadas en incendios. Científicos suizos y londinenses desarrollaron el Fire Drone, una aeronave resistente al calor que proporciona información inicial y crucial a bomberos y socorristas ante incendios forestales o edificios en llamas. Aunque los drones ya se utilizan para ayudar en la lucha contra incendios, como hacer fotos aéreas y subir mangueras contra incendios a rascacielos, estos solo se usan a distancias retiradas de las llamas. El Fire Drone cuenta con dos cámaras, una térmica y otra RGB, y sensores de oxígeno, gas y de toxicidad. Está equipado para poder entrar a los incendios, así se podrá saber cuántas personas hay, cómo se ve la estructura y dónde están las fuentes del fuego y calor. Estos investigadores desarrollaron el aerogel, un material aislante capaz de soportar altas temperaturas. Es ultraligero, formado casi en su totalidad por poros llenos de aire encerrados en una sustancia hecha con polímeros y reforzado con fibras de vidrio. Muy buenas noches, sin corbata. Mañana el consagrado y casi legendario dúo de los años 60-70, Ana y Jaime, vuelven a presentarse en Bogotá. Mañana lo harán en el Teatro Bellas Artes de CAFAM, con la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Como quien dice, se visten de cara sus grandes éxitos. Les voy a presentar un momento del ensayo de su concierto. Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Yo lo a cambio de una amistad Y cantar, y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Y precisamente, Ana y Jaime, son nuestros invitados de esta noche. ¿Cuántos años y muerte? 53 años No, hombre 53 años ¿Cuántos años tengo? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vivo? En Caracas ¿Y qué tal Caracas? Digamos, o sea, bien, pero no se queja como dice Sí ¿Y tú en Mayave? Yo feliz ¿Tú cuántos niños tienes? Tres ¿Y tú? Tres chinos y tres nietos ¿También feliz? De verdad, divinas, divinas Amita y Jaime ¿En qué año debutaron ustedes? En el 69 Realmente en el 69 Nosotros empezamos a cantar en la casa En el 70 fue que ya fuimos al programa de Dora Cadavid Y eso, y ahí fue donde empezamos a ir paseándonos Por todos los programas de televisión de música que había Que era de Otto Grefsten, de Álvaro Ruiz, de Carlitos Muñoz De Julio Sánchez Venegas, perdón De Julio Sánchez Nos paseamos por todos esos programas Y al final fuimos al programa de Alfonso Lizarazo Pero bueno, sigue siendo muy perverso Sí La risa le conviene Bueno, nosotros llegamos al programa de Alfonso Después de insistir mucho Y fue por Pablos Que Pablos fue el que nos ayudó para que Alfonso nos escuchara De ahí Nosotros esperábamos mucho tiempo Porque él tenía Ángela y Consuelo Que en ese momento Él las estaba promocionando más Después de un tiempo nosotros ya empezamos a trabajar más Es decir, llevan más de 60 años 53 años 53 ¿Cantando? Sí Sí, bueno Sí Pero no había cantado nunca con la sinfónica No, jamás Ni soñábamos con eso No pasábamos de grupos y con la guitarra Pero no más Bueno, porque tampoco aquí se hacían muchos conciertos de la sinfónica Con cantantes Tu hijo, Ana, mayor ¿Cuántos años tiene? María José tiene 46 años ¿Y tiene hijos? No, no No, yo no soy abuela ¿No tiene nietos? No, yo tengo mellizos que son hombre y mujer después La mayor Ninguno de los ¿Y tú? Yo tengo tres nietas ¿Tres nietas? De 10 años Una de 10 años ¿Pero adoración total? Ah, no, mejor dicho Después de eso, como dicen por allá Como dicen, después de eso no hay nada ¿Y tú vives ahí en Miami? En Weston ¿Y qué haces allá? Va a aguantar Va a aguantar A mí un día me decían Y usted es residente Y si no... No, no digo por qué Pero usted es ciudadano gringo Más o menos, algo así Sí Algo así Por lo menos dice yes Ah Bueno A recordar Café y petróleo Ah, esa es la canción de... Canciones insignias De Ana Eso suena lindo Todas estas canciones Y a mí todavía como suenan de lindo con la orquesta Con la sinfónica suenan Porque lo lindo de este concierto No es solamente que la orquesta Acompañe nuestras canciones Con los arreglos nuestros No Ellos hicieron los arreglos Como a ellos les parecía ¿Quién dirigió eso? El maestro Bisniec Sayoc Ah, ¿el polaco? Sí, el polaco El director de la sinfónica Sí ¿Él hizo los arreglos? No Los... Él tiene sus buenos orquestadores ahí Dos... Son tres muchachos Y dos muchachas Los que hicieron los arreglos Pero bueno, oye Pero divino ¿Y cuánto tiempo Estamos preparando? Desde marzo Estamos preparando ¿Desde marzo? Desde marzo estamos haciendo Lo que pasa es que no habíamos querido contar Pero por ejemplo Obviamente que aquí van Con guitarra y voces Pero suenan divinos Suenan divinos Lo que verán Lo que ustedes podrán ver mañana En Cafán, ¿no? Sí Es espectacular Por lo que hemos visto en los ensayos Qué lindo Café y petróleo Un pedacito De Manuel J. Larrochi Esto es bien Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Amarillo, oro Azul, mar, azul Y el pobre rojo sangre Que sangra Que sangra Que sangra Café y petróleo Cumbia del mar Oro poder llano Aguardiente Ni ron Hola chico Hola Coca-Cola Concha le vale Como son las vainas A cinco el saco A noche el barril Vendo, 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 vendo ¿Quién da más? ¿Quién da más? Entonces vendida la cofa y petróleo en company Simón Bolívar Libertador Morió en Santa Marta En Caracas Nació Porque no importa dónde se nace Ni dónde se muere Sino dónde se lucha Gracias, gracias Café y petróleo Se volvió una canción Símbolo de ustedes ¿De quién es? Eso es de Manuel J. Larroche Yo no sé Anita sabe si es Yo no sé si es colombiano o venezolano Nunca he sabido Bueno, él representó a Venezuela en ese festival En el festival del Coco de Oro ¿Te acuerdas? Que lo realizó Sí, señor Leonardo Álvarez Sí, señor Él participó y el quedó de segundo Un festival de De canciones protestantes Bueno Ricardo Semillas Con esa participamos nosotros Y quedamos de terceras con esa canción Y eso dice así De Nelson Osorio Marín Y nuestra Ricardo Regala bien los sucesos Regala bien los sucesos Oye, pero la conservas, ¿no? Sí, ahí aguanta, aguanta Y tú igual Pero has seguido cantando Sí, claro Es que yo nunca he dejado de cantar Esa es mi vida Pero como solista Y como todo Hago coros, hago de todo No, también canta sola Sí, canto sola Estas canciones Sí, cuando se queda en la casa solita No, esas no las canto Esas no las canto sola Canto otras Eso me encanta Ni chicha Arrímese más pa' acá De Víctor Jara Ni chicha ni limona Arrímese más pa' acá Aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado Andar dando volteretas Y ningún daño le hará Estar donde las papas queman Y ningún daño le hará Estar donde las papas queman Usted no es nada No es chicha ni limona Se la pasa manoseando Caramba, zamba, su dignidad Usted no es nada No es chicha ni limona Se la pasa manoseando Caramba, zamba, su dignidad La fiesta ya ha comenzado Y la cosa está quejarte Usted que era el más que dao Se quiere adueñar del baile Total a los golfartillos No hay olor que se le escape Total a los golfartillos No hay olor que se le escape Usted no es nada No es chicha ni limona Se la pasa manoseando Caramba, zamba, su dignidad Usted no es nada No es chicha ni limona Se la pasa manoseando Caramba, zamba, su dignidad Qué bueno, Ana, oye, ¿y tú has conocido a alguien que no sea ni chicha ni limona? ¡Uh! Montones, montones Hay mucha gente así llamito desgraciadamente Anita sigue cantando, ¿y tú? Yo sigo cantando, componiendo Disfrutando de todas las cosas con mi familia Y con mis amigos Y bien ¿Rumbeando? No, no, rumbeando No, en Weston Weston, pero no, allá no se rumbea mucho Pero allá no cantas o sí No, allá no Allá no hay dónde Solo cuando vas a Caracas No, cuando vengo aquí a Colombia Bueno Pajarillo, ¿qué es pajaricho? Pajarillo es una canción que nosotros Retomamos de un disco de Aldemar Romero Que era muy famoso en los años 70 Y a nosotros nos gustó esa versión Entonces, canta uno Pajarillo y otro poquito de otra canción Que dice más o menos así Claro, que Pajarillo es una canción Que el pajarillo también lo tocan aquí en Meta, por ejemplo Pajarillo, pajarillo Pajarillo, pajarillo Que vuelas por mi ribera ¿Por qué no vuelas ahora que llegó la primavera? Y me dijiste que era firme Como la palma del llanto Si la palma fuera firme no la gritaría el tizano No la palma te hará el viento ni la secaría el verano A mí me pueden llamar, pero no me ramparon rayos Si me pega buena brisa vuelo más que un papagayo Yo soy el que anda de noche siempre por los vecindarios Yo sé dónde ladra el perro, y sé dónde canta el gallo Y sé cuándo están dormidas las muchachas de mi palo Cuando es la tarde, la anguidesa, 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 la ang Una pena de amor, una tristeza Lleva, lleva al Zampo Manuel en su amargura ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? La noche, la noche, la noche, molendo café Café Oye, me acabas de decir que Estos días, estos meses, estos años En Washington has estado escribiendo canciones ¿Y con éxito? No, yo compongo porque a mí me encanta componer ¿Cierto? Y vivo recibiendo letras de muchos amigos que escriben muy lindo Y yo me la paso musicalizando Porque no quiero dejar de hacer eso nunca ¿De escribir? Sí, de musicalizar esos poemas ¿Pero que las guardas o cómo? Sí, las voy llevando y las voy guardando Y son canciones muy lindas ¿No las grabas? No, ahorita no Pero se grabarán Se grabarán, sí, algún día Pero todavía no has tenido cliente interno Y es que mis hijos, dos de mis hijos Tienen su publicadora allá en Estados Unidos A ellos les gusta mucho la música Y lo hacen por, como dicen, por deporte ¿No? Por hobby Y ellos tuvieron un grupo Y han hecho sus buenos conciertos y todo Pero ellos tienen su publicadora Y entonces todas las cosas que yo he hecho Se las he estado pasando No le puedo creer Y las canciones que yo he hecho antes también Todo esto de Ricardo Semillas Y todo eso se los he pasado a ellos Pero entonces ahí no hay la Digamos Con todo respeto Y respeto La brecha generacional No, no, no A ellos les encanta la música nuestra Les encanta Lo que nosotros hacemos con Anita A ellos les fascina Y les gusta mucho nuestro trabajo Les ha gustado mucho nuestro trabajo Y la tocan Ellos tocan nuestra música también Y la cantan Sí, la cantan, la cantan Y trabajan Y ellos hacen también sus músicas Sus rock and rolls y sus cosas Ah, pues Sus rock and rolls Entonces están entrelazando las cosas Que hacemos nosotros Y lo que hacen ellos Qué bueno Son cuatro niños Niños, no Tres chinos Tres hijos Que tienen cuántos hijos 46, 42 y 40 No puede ser Ya, grandecitos Y cantan con la misma voz tuya De hace 40 y 5 años Jaimito canta muy parecido a mí Él tiene un timbre muy parecido a mí El menor Y Felipe sí tiene un timbre muy diferente ¿Cómo le llaman? Él sí Juan Felipe Juan Felipe Y Jaime Andrés El último Yo les digo Pipo y Mito Les digo así ¿Ellos vivieron allá? Sí Felipe vive en Los Ángeles Ah, en Los Ángeles En Los Ángeles Y Jaimito vive en Atlanta ¿Y a quién se le dio la idea De hacer el sinfónico? Eso surgió de parte del doctor Borrero Fernando Borrero El director del teatro ¿Del teatro Cafán? Sí, y de Eduardo Rodríguez Que es la persona Que casi siempre cuenta con nosotros Para hacer cosas aquí en Colombia A ellos les dio la idea Con la sinfónica de Augusto Sí ¿Y qué tal es el director Es Pablo Colón? Sí, muy linda gente Sí, muy linda persona Sí Y todos los músicos Gente joven Y con nosotros han tenido Una empatía muy linda Y tomó el ritmo El sentido Sí De sus canciones Han conjugado como Un poquito lo popular De las canciones nuestras Con lo sinfónico de ellos Si no puedo tenerte Para qué las mañanas Si no puedo abrazarte Para qué continuar Ricardo murió ese día Hermano de hombre y semilla Murió mirando la vida Que entre sus manos moría Bueno Anita ¿Qué canción es la que más te gusta cantar Como solista? ¿Con Jaime? ¿De las que cantamos con Jaime? No, pero sola ¿Sola? Bueno No, como tú me acabaste de decir Yo en Caracas canto ¿Qué cantas? Ah, canto música brasilera Yo he cantado aquí contigo Música brasilera Me encanta ¿Brasilera? Sí, sí Bueno, a ver Décimo grado A ver, décimo grado Es el que es de los sesenta ¿Esta? Esta es del ochenta y algo En medio de la pan De la mañana llegarán Algunas caras largas Otras de conformidad Algunas prestan atención Otras piden explicación Otra vive tomando el pelo Y solo espera A la hora de esa vida Amigos en los buenos Y en los malos días Para el fútbol Las clases Y la algarotía No existe un combo Más tenaz En esta vida Me rompo la cabeza Cuando intento analizar Ya resuelvo ecuaciones Como un físico nuclear Pero, Sartina, tú miras Ya no lo puedo descifrar ¿De qué me sirve tanto estudio? Si contigo yo repruebo siempre Amigos en los buenos Y en los malos ratos Amigos de los caros Y de los baratos No existe un combo Más tenaz En estos lados No siempre Todo va bien Problemas no faltan Pero donde hay amistad Nace la esperanza En medio del bullicio De la tarde Ya se van Unas caras felices Otras de inconformidad Los que recitan la lección Los que piden explicación Y los que andan amando Caio Pero espera No perder el año Oh, el vago Y el juicioso El loco Y el decente El que andas Dedicado Y el indiferente Oh, el orden Y el desorden Juntos diariamente Mi hija y mi querido Gracias, Gustavo ¿Cuánto hace que no hubieras estado votada? Uy, ah, no, el año pasado Ah El año pasado Estuvimos cantando en el En el En el Movistar Arena Oye ¿Y cómo te convenció? No, también cantamos este año Hemos cantado Fuimos a Pereira a cantar ¿Y cómo te convenció? ¿Doctor Barrero? Sí, para hacerlo con la sinfónica Sí, nos dijo A usted no le interesa cantar Hacer un concierto con la sinfónica Entonces Yo pregunté ¿Cómo sería el cuento? Entonces Me dijeron No, pues Como hace todo el mundo Dije No, a mí me parecería Más lindo Que fuera De verdad simpónico Sí Con arreglos simpónicos Sí Y dijo No lo habíamos pensado así Pero usted ve que sí Entonces hablaron con el Con el director de orquesta Y dijo que le parecía genial ¿Con el polaco? Sí Y yo dijo que sí Que todavía mejor Entonces sí Y así quedó la cosa Y empezamos a trabajar No hubo grandes obstáculos No, no, no Para nada Para nada Y ¿Cómo llaman el polaco? Él se llama Wisniec Sayoc Creo que se dice así ¿Cómo le dices tú? Llamito Y es absolutamente cooperador Sí, sí Oh, no Él con nosotros Muy lindo Desde el primer día Nos acogió súper lindo A un español perfecto Sí Súper bien Súper bien De Pablo Gallinazo A que me debemos 53 años de profesión ¿En serio? Sí, sí, sí Porque él fue el que De verdad Como dijo Anita Él fue el que convenció a Alfonso De que nos escuchara Porque nosotros estuvimos Haciéndole la cacería a Alfonso Como ocho meses Y nunca lo logramos conseguir Siempre estaba ocupado No había llegado Lo que sea Y como nos veían tan niños Pues no nos ponían cuidado Y un día Como todos Buscándolo Salimos ya de la emisora Nuevo Mundo ¿Recuerda Llamito? Y para ir a la casa Y subiendo ahí por la 19 A coger el bus a la quinta Venía él caminando Con Pablo Gallinazo Entonces le caímos Y le contamos Que queríamos que él nos escuchara Y nos miró como así Porque él en esa época Era más grande que nosotros Más altico Y entonces Como que sí Como que no Y Pablo Entonces le dijo Camila Escuchemos a los enanitos Y a 53 años Estamos aquí Con un poco de humor Vamos a reír De la situación De nuestro país Con un poco de humor Y un pañuelo en la mano Vamos a reír De la situación De mi país Mi grande ni chico Es mi país Se habla el español Se come maíz Así Adivina tú Adivina tú Cuál es mi país Hay diez policías Por cada estudiante Espero que no más Y hay un estudiante Por mil ignorantes Así Adivina tú Adivina tú Cuál es mi país Sigue Con un poco de humor Con un poco de humor Es que yo estoy seguro Sigue la pista Que gallinas Se lo está oyendo Vale, vale Entonces dice Estoy seguro Además lo voy a llamar Para que escuche Y hombre Y a lo mejor Lo invito Que venga Claro Hasta cuándo Va a estar aquí Tú Nosotros Hasta la otra semana Y cuándo vuelven Volvemos en septiembre Cuando Dios quiere En septiembre Organizamos eso Listo, listo Yo lo invito A Pablo Y nos reunimos Los cuatro Aquí Listo, rico ¿De acuerdo? Y cantamos todos Llamito Listo Lo queremos mucho Y Pablito Quédate invitado Ahora sí Sigamos por favor Con un poco de humor Sigue la pista Dos Las señoras De aquí Se dividen En dos Las señoras Señoras Y las que no Lo son Las señoras Señoras Van a mercar Y las que no Lo son Les venden Su pan Así Adivina tú Adivina tú Cuál es mi país Con un poco de humor Sigue la pista Tres Los señores de aquí Se dividen En tres Los señores Señores Los apenas señores Y usted Los primeros Art Living En el barrio De moda Los segundos Los habitan Casas de clase 2 Y los últimos Últimos Los que nunca Lo son Son los que Hacen las casas Canciones y cosas Noticentro 1 CMI ELN Sin armas Libera a Sargento Secuestrada Y a sus dos hijos Presidente Pedro Dice que espera Que el ELN Sea el último eco De insurgencia armada Liberan a operarios Secuestrados En Norte de Santander Segunda Marquetalia Comienza a discutir Sobre sucesor De Iván Márquez Candidatos Para suceder A Márquez Son Walter Mendoza Y Aldineber Morantes Alias El Zarco Cargos De la jurisdicción Especial Para la paz A comando central De las FARC Sobre secuestros Consejo de Estado Tumba sanción De la procuradora Y ordena indemnización Capturan traficantes De medicamentos Contra cáncer En libertad Exsenador Bernardo Ñoño Elías Habrá cambios En el proyecto De reforma laboral Anuncia el gobierno Un billón de pesos Para créditos De bajo monto Anuncian cooperativa Con Margarita Ortega Y Luisa Tovo Iniciamos nuestra Segunda hora De noticias El Frente Oriental Del Ejército De Liberación Nacional Dejó en libertad A la sargento Del Ejército Gislein Karina Ramírez Y a sus dos hijos De seis y ocho años Uno de ellos En condición de autismo Quienes habían sido Secuestrados El pasado 3 de julio En una zona rural De Arauquita Los guerrilleros Se presentaron A la entrega Sin armas Sin armas Llegaron los guerrilleros Del ELN A esta zona rural De Arauca Para entregar A una comisión Encabezada por la iglesia Y la defensoría Del pueblo A la suboficial Y sus dos hijos Que habían sido Secuestrados En un control militar De esta guerrilla En la vía Aguachica El oasis Del municipio De Arauquita Junto a ellos Estaba su perrita Sky Según la versión Del padre De la sargento El secuestro Ocurrió cuando Ella recibió El traslado A esa zona del país Una región Que no conocía Paso en mila Entonces Inmediatamente Digo Hola mami Que mami Entonces Soy libre Y estoy por la comisión Y voy para Arauca Salud fue cortico Pero Me dedicó Pues era para que Me diera cuenta De que ya estaba libre Y que iba ya Saliendo de donde estaba Feliz Contento Durante el acto De entrega En un comunicado Leído por uno De los integrantes De la comisión Del ELN Esta guerrilla Denunció Una aparente ejecución De cuatro De sus integrantes En la vereda Manantiales De Arauca Desde Buenaventura El presidente Gustavo Petro Aseguró Que espera Que el ELN Sea el último eco De la insurgencia Armada Estilo Engas Buenas noches ¿Qué otros planteamientos Realizó el jefe de estado? Compañeras en estudio Y televidentes Muy buena noche Las declaraciones Las dio el presidente Gustavo Petro Aquí en Buenaventura En el valle del Cauca Donde se refirió A la liberación De la sargento Quien había sido Privada de su libertad En Arauca Dijo el mandatario Que esto es un signo De que debe acabar El último eco De la insurgencia Armada Como un mecanismo Utilizado en Colombia Durante las últimas décadas Hoy registramos Con compresencia Aunque nunca debió Haberse producido El hecho La liberación De la sargento Y sus hijos Que habían sido Tomados Por el ELN Y finalmente Liberados Por esta agrupación Armada Con la cual Se ha decretado Un cese al fuego Bilateral Nacional Con mecanismos De verificación Que comenzó Desde el día De ayer Y que esperamos Termine En términos De acabar Esta Que es Ya el último Eco De la insurgencia Armada Como un mecanismo Utilizado En décadas Por colombianos Y colombianas Para intentar Cambiar el país El mandatario También se refirió A la problemática Que se está viviendo Aquí en Buenaventura Por una guerra Que están librando Dos bandas criminales Los chotas Y los espartanos Entonces tengamos Que ver Como jóvenes Negros Matan Jóvenes negros Una estupidez El presidente De la república Gustavo Petro Llegó a Buenaventura En el departamento De Valle del Cauca Donde hizo una invitación A los grupos criminales Que tienen azotado El municipio Le dijo a los chotas Y a los espartanos Que deben cambiar Las armas Por libros A sangre Y a juego Los vamos a defender A los jóvenes Que andan por allí En los chotas Los espartanos Los no se que De Jalisco Los invitamos A que vengan A estudiar Es mejor cargar Un libro Que un fusil Anunció más cupos Para la Universidad Del Pacífico En este momento Se le ha entregado Por convenio Creo A la Universidad Del Pacífico Una cantidad Suficiente Para aumentar En mil Los cupos De educación superior En Buenaventura El presidente Gustavo Petro Retornó a Bogotá En la noche De este viernes También estuvo Aquí la vicepresidenta Francia Márquez Quien hizo un anuncio Importante Una millonaria inversión Para este puerto La implementación Y ejecución De un presupuesto De alrededor De 252 mil millones De pesos Para el municipio De Buenaventura Construir nuevas escuelas Y reformar Las que hay En Buenaventura También anunció La vicepresidenta El ministerio De salud En estos días Va O ya está En la ejecución De alrededor De 20 mil millones De pesos Para Buenaventura Se refirió A la inversión En la educación Viene En la asignación De un presupuesto De 93 mil millones De pesos Que serán invertidos En mejoramiento De algunas instituciones Educativas También se confirmó Que se construirá Una nueva cárcel En Buenaventura También se llevó A cabo Un consejo De seguridad Liderado por el presidente El ministro de defensa Y toda la cúpula militar Un consejo De seguridad Donde recibieron Diferentes quejas Por parte De los mandatarios Locales Le suman Los actores Del conflicto Tradicional de Colombia Como el ELN El clan del Golfo Que tienen presencia En la zona rural De Buenaventura Aunque se descartó La militarización Llegarán más hombres Tanto de la Armada Como del Ejército Y también de la Policía Nacional Eso es lo que planteamos Al presidente Que hay que votar Esa es la vota pública Porque reconocemos Que la policía Y la segunda brigada Están haciendo un buen trabajo Un grupo de operaciones Especiales De las fuerzas militares Llegará a Buenaventura Para trabajar En inteligencia Se publicó El cartel De los más buscados Por los que Ofrecen 200 millones De pesos De recompensa Desde Buenaventura En el departamento De Valle del Cauca Con la cámara De Holman Maldonado Stick Lengas El Noticentro 1 CMI Gracias Stick Nueve trabajadores Que fueron secuestrados En la mañana De hoy En Convención Norte de Santander Fueron liberados En las últimas horas Los trabajadores De la empresa De construcciones KMA Habían sido Plagiados Junto a la maquinaria Con la que Trabajaban En la transversal Del Catatumbo La compañía Pidió al gobierno Garantías En las condiciones De seguridad De la zona Para elaborar En el Cauca Las disidencias De las FARC Instalaron un retén Ilegal Y hurtaron un vehículo Que era usado Por algunos funcionarios De la asamblea Quienes transitaban Por la región Una comisión De la asamblea Departamental De Cauca Que se desplazaba Por la transversal Del Libertador Entre Popayán Y el municipio De Inzá Cayó en un retén Instalado Por la estructura Dagoberto Ramos De las disidencias De las FARC En el corregimiento De Gabriel López Municipio De Totoro Descendimos Con mucho temor Porque pues Es una situación A la cual Uno se enfrenta Uno todos los días Mucho temor Se sintió En ese momento Descendimos Bajamos Y entregamos El vehículo Tuvimos pues Que devolvernos En otro En otro transporte Pero gracias a Dios Llegamos con vida Al municipio A encontrarnos Con nuestras familias Y con todos Nuestros amigos Que gracias a Dios Están muy Muy preocupados Pues por esta situación El presidente De la corporación Aseguró Que ya se instauró La denuncia Ante la Fiscalía General De la Nación Frente a lo sucedido Tras la muerte Del jefe De la segunda Marquetalia Alias Iván Márquez La pregunta Ahora es ¿Quién lo sucederá Al frente De este grupo Guerrillero? Estos son Los posibles Nombres Para sucederlo Y eventualmente Adelantar una mesa De negociación Con el gobierno El más opcionado Para dirigir Los rumbos De la segunda Marquetalia Es José Vicente El Esmes Más conocido Más conocido Como Walter Mendoza Y que hasta hoy Es el jefe De la delegación De paz De esa guerrilla Mendoza Fue uno De los fundadores Del comando central De las Exfar Que operaban El occidente Colombiano Fue miembro Suplente Del estado Mayor central Y uno De los principales Pedagogos Del acuerdo De paz De la Habana De los cuales Se retiró Para fundar Junto a Márquez Santrich Romaña Y el paisa La segunda Marquetalia Otro de los que Podría llegar A la cabeza De estas disidencias Es José Manuel Sierras Abogal Conocido Como el Zarco Aldineber Al Zarco Se le reconoce Como el heredero Político Y militar Del Mono Jojoy En el bloque Oriental Ingresó A esa guerrilla El 27 De diciembre De 1990 Cuando apenas Tenía 14 Años Y dos años Después De que los Paramilitares Asesinaran A su abuelo Y a dos tíos En Restrepo Meta Sus operaciones Estuvieron Centradas En Cabrera Venecia Y Gutiérrez Y la zona Del Páramo Del Sumapaz En Cundinamarca Se espera Que en los próximos Días Haya una reunión De los máximos Comandantes De la segunda Marquetalia Para tomar La decisión Sobre quién Asumirá Las riendas De esta disidencia De las Farc La jurisdicción Especial Para la paz Aseguró Que la muerte De Iván Márquez Líder de la segunda Marquetalia Afecta el derecho A la verdad De las víctimas Magistrados Aclararon Que la JEP Cesó todo Proceso Contra Iván Márquez El ex jefe Negociador De las Farc En la Habana En el momento En que este Decidió regresar A las armas Y fundar La segunda Marquetalia Sin embargo Advierten Que su muerte Afecta el derecho A la verdad Cada vez Que muere Un firmante Del acuerdo Muere una parte De la verdad Cada vez Que un firmante Del acuerdo Abandona Muere una parte De la verdad Y de la verdad Que le interesa A las víctimas Ya sea la muerte De Iván Márquez O las de las inmensa Cantidad de víctimas Que tuvo el conflicto Es una cuestión De lamentar Para nosotros La JEP advierte Que la muerte De Márquez Muestra el destino De las personas Que se han apartado De sus compromisos Con la paz Y la justicia Especial para la paz Anunció una presentación De cargos A 10 exintegrantes Del comando Conjunto central De las FARC Por secuestros extorsivos Los exmiembros Del comando central De las FARC Imputados Hacen parte De los 150 hombres De esa estructura Que sobrevivieron A las décadas De conflicto En esa estructura Funcionó una unidad Conocida como La comisión financiera Manuelita Sáenz Que creó Un complejo Sistema de financiamiento Por medio De lo que llamaban Nóminas de extorsión Identificaron personas Y empresas Que debían aportar Una tasa Y el secuestro Era la penalidad Por no aportar Esa tasa Esta práctica Extorsiva Para financiar Al secretariado De las FARC Fue comparada Con los falsos positivos Cometidos por la fuerza pública La presión Por resultados Que tenía la comisión Financiera De conseguir Estas grandes cantidades De dinero Para financiar Las operaciones militares Y la toma de Bogotá Y ganar la guerra Fue comparada Por el comandante De la comisión financiera Yuri Alejandra Guatapifranco La administración Municipal Está entregando Una recompensa De hasta 50 millones De pesos Por información Que nos lleve A esclarecer Estos tristes Lamentables Hechos Que nos tienen Llenos de tristeza Junto a la directora De movilidad De movilidad En Tuluá Murió La contratista Caterina Alejandra Toro Gaviria Quienes no habían Denunciado amenazas En su contra Un equipo especial De inteligencia De la policía nacional Se encargará De adelantar Las investigaciones De este doble homicidio Que elevó a 60 El número De muertes violentas En Tuluá Centro del valle Del cauca El consejo de estado Tumbó la sanción De destitución Por 10 años Impuesta por la procuraduría Al ex senador Eduardo Carlos Merlano El fallo Le ordena al organismo El pago de los salarios Que el ex parlamentario Dejó de percibir Yo soy senador De la república Tengo respeto En mayo de 2012 El ex senador Eduardo Carlos Merlano Del partido De la U Protagonizó un episodio De usted no sabe Quién soy yo Al negarse a practicar Una prueba De alcoholemia Tras haber sido Sorprendido Conduciendo Sin licencia De conducción Y aparentemente Ebrio El ex senador Presentó una demanda Y el consejo de estado Le dio la razón Anulando la destitución De 10 años Que le impuso La procuraduría En 2012 El fallo Adoptado 11 años después Advierte que La procuraduría No puede sancionar A los políticos Elegidos popularmente Y toma para ello El antecedente Del fallo De la corte Interamericana De derechos humanos Sobre el ex alcalde De Bogotá Gustavo Petro Pero va más allá Y le ordena Al ministerio público A pagarle a Merlano Los salarios Y las prestaciones sociales Dejadas de percibir Desde la fecha De su retiro Hasta el 14 de noviembre De 2014 La fiscalía capturó A 13 personas Vinculadas con una red De tráfico De medicamentos Vencidos O falsificados Para tratar El cáncer Un cartel Integrado por médicos Empresarios Y exfuncionarios Del INVIMA Fue descubierto Por la fiscalía Cuando intentaban Comercializar medicamentos Para el cáncer Ellos hablan En esas conversaciones Que toca comprarle A Cruz Verde Que toca comprarle A X o Y laboratorios Para que les certifique En dado momento De que sí Que son pacientes De ellos La fiscalía Denunció Que los medicamentos Que en muchos De los casos Estaban vencidos Eran comercializados Con la ayuda De exfuncionarios Del INVIMA Que se la pasan Cogiendo pacientes De un lado Para el otro Que tienen las fórmulas De un lado Para el otro De Neiva De Ibagué Y de 50 mil partes El ente acusador Señaló a las 13 personas Por los delitos De corrupción De medicamentos Y concierto Para delinquir En las próximas horas Saldrá de la cárcel El ex congresista Bernardo El Ñoño Elías Tras pagar La mayoría De su condena Por el caso Odebrecht El ex congresista Con dos sentencias Por el escándalo De sobornos De Odebrecht Logró su libertad Tras pagar La mayoría De su condena Y por colaborar Con la justicia Luego de la acumulación Jurídica de penas Que le dio Una suma De 140 meses Y restando Los beneficios Por colaboración eficaz Es decir 114 meses Y luego De verificar El juez de ejecución De penas Que había cumplido Con el 80% De esta Se ordena Entonces La libertad Condicional En favor Del doctor Bernardo Elías El Ñoño Elías Es uno De los principales Protagonistas Del escándalo De Odebrecht Y es señalado De ser una De las personas Que recibió Parte de los sobornos De la multinacional Para facilitar Los contratos De infraestructura Los beneficios Por colaboración eficaz Otorgados por la sala De instrucción De la corte Suprema De justicia Se ven materializados Hoy en la libertad Del doctor Bernardo Bernardo Miguel Elías 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 saldrá En las próximas Horas De la cárcel El gobierno Anunció Una inversión Por 500 millones De pesos Para fortalecer El sector Pesquero Y de turismo En Buenaventura Desde Buenaventura La ministra De trabajo Gloria Inés Ramírez Anunció Una inversión De 500 millones De pesos Para el sector Pesquero Y de turismo Para no solamente Trabajar los proyectos De seguridad social Salubridad Y riesgos En el trabajo Sino además Continuar con los otros Proyectos que tenemos De formación Y todos los días Vamos a traer La vinculación De más y más grupos Que han mostrado No solamente La voluntad Sino el compromiso Para asistir Sistemáticamente A este proceso Que queremos Que en un año Tengamos de verdad Una inserción Mucho más importante Asegurando los ingresos En condiciones De salubridad Y en condiciones De derechos Hoy también Se habilitó La aplicación Rutraport Para mejorar La calidad laboral De los trabajadores Portuarios En Buenaventura Después de un Acompañamiento Sistemático Hemos ya logrado Certificar En competencias A 133 Mujeres Que para nosotros Pues son un orgullo De la primera fase El gobierno Anunció un convenio Con la Organización Internacional Del Trabajo Para beneficiar A 1.400 Trabajadores El excandidato Presidencial Rodolfo Hernández Inscribió Hoy su candidatura Para la gobernación De Santander El exalcalde De Bucaramanga Se inscribió En la sede De la registraduría Por el partido Liga de gobernantes Anticorrupción Cabe recordar Que el político Fue inhabilitado Por la procuraduría En primera instancia Para ocupar cargos públicos Por espacio De 14 años Las agencias De turismo Advirtieron Que este renglón En San Andrés No se recupera Las playas vacías En la isla De San Andrés Incrementan La preocupación De sectores Como Anato Según cifras De esa entidad Entre enero Y abril De este año Llegaron 355.188 Pasajeros A la isla Registrando Una reducción Del 34% Comparado Con el mismo Periodo Del 2022 Estamos trabajando De la secretaría Para mejorar Los temas De conectividad Con Avianca Hemos aumentado El número De frecuencias Desde Bogotá Creamos frecuencias Nuevas Desde Cali Y desde Medellín Que no se volaba Hace más de 20 25 años Directo Desde las ciudades Siempre era por Bogotá Se está empezando A volar nuevamente Estamos esperando Que se produzca La incorporación De unas aeronaves Que están en el país Solo en junio Que se esperaba Fuera temporada alta La reducción Fue del 39% Con solo 131 frecuencias Semanales Servicios Que no son O que están Enfocados En un turismo Masivo Se están quedando Varados Se están quedando Sin tomar Vemos por ejemplo Un montón de pontones Barqueados en la bahía Lanchas Etcétera Que en algún momento Durante las horas del día No se veía El muelle De lancheros Que quedaba Enfrente de la policía Permanecía vacío Ya para esta hora Turistas Que ha también Dejado de venir Este año Entre un 46 y un 50% Mensual Sobre todo De turistas Nacionales El único reporte Positivo Es el de llegada De pasajeros Extranjeros A la zona Insular Que reporta Un aumento Del 28% Hay alerta En el departamento De Bolívar Por el aumento En los casos De dengue De acuerdo Con la secretaría De salud Departamental El acelerado Aumento En los casos De dengue En Bolívar Llegó a que se hiciera La declaratoria De emergencia Epidemiológica Y la alerta roja Hospitalaria Para hacerle frente A la situación 1.706 casos Ya han subido Más o menos 20 o 30 casos Más Lastimosamente Con 30 casos De dengue Grave Que pueden Generar mortalidad Pese A que hemos Reactivado Todas las alertas Y todo El sistema De red Hospitalaria Ya hay un muerto Que fue un niño La medida Fue adoptada Durante el Consejo Departamental Para la gestión Del riesgo Y desastres Y busca Reforzar Las acciones Preventivas El gobierno Y los alcaldes Construirán Un plan Para garantizar La alimentación De los presos En centros Transitorios El gobierno Nacional Y los alcaldes Están en una Encrucijada Por la situación De 17.000 Personas detenidas En unidades De reacción Inmediata Y en estaciones De policía Pues una orden De la Corte Constitucional Advierte Que son las alcaldías Las que deben Asumir La alimentación De los detenidos Debemos pensar En las personas Privadas De la libertad En mejorarle Sus condiciones En darle cumplimiento A lo que venimos Planteando Desde el gobierno Nacional Que es la humanización Del sistema Penitenciario Y carcelario Pero esto No es una responsabilidad Exclusiva Del gobierno Nacional No es una responsabilidad Exclusiva De los entes Territoriales Los alcaldes Advierten Que no tienen Cómo asumir El gasto Que a uno Como alcalde Le anuncien Vea que en 27 días Le toca dar La comida A usted Eso no es así Cómo se les ocurre Señores Si es del gobierno Nacional Ministerio de Justicia USPEC Quienes tienen Incorporados Los presupuestos Para hacer esa labor El próximo martes El Ministerio de Justicia Y los alcaldes Se reunirán nuevamente Para tomar decisiones Frente a la alimentación De los presos Venció el plazo Para el registro De las armas traumáticas En el país Y solo el 4% Se legalizaron Las autoridades Empezarán la incautación Y detención Por porte ilegal De este tipo de elementos Esta semana Venció el plazo Para registrar Y marcar Las armas traumáticas En el país Se calcula Que de las 600 mil Que han entrado a Colombia Solo 23 mil Fueron legalizadas Hoy ya empezarían A correr tanto A las multas Como las sanciones Y tendrán que responder Ante las autoridades Lo que significa Que el 96% De las armas traumáticas Que están en las calles Son ilegales Y quienes las porten No solo se exponen A su incautación Sino que podrían ser Detenidos por porte ilegal Pena privativa Libertad Hasta 12 años Para aquella persona Que se le incaute esta arma Lo dispendioso Y costoso del proceso Habría conducido Al fracaso Del intento Por legalizarlas Acá viene pues Lo que nosotros denominamos Un desabrupto Que es pagar por un papel Denominado permiso Llámese Bueno, en porte 700 mil pesos Pero no solo basta Con registrar Y marcar el arma Ahora tendrán que pedir Nuevos permisos Ante la supervigilancia Y tramitar autorización Para portarla O tenerla Hasta el 4 de noviembre Tienen plazo Las empresas De vigilancia Y seguridad privada Para formalizar Su pedido Si es tenencia O porte Al día mínimo Se venden 35 armas traumáticas Y muchas de ellas Terminan siendo usadas Por los delincuentes Para robar Hoy se abrió La licitación Para contratar La construcción Del llamado Corredor Verde Por la Carrera Séptima De Bogotá Tras conocerse El anuncio Se convocaron protestas Para la próxima semana Este viernes Se dio el primer paso Para contratar El Corredor Verde Por la Carrera Séptima Hemos dividido Todo el proyecto En tres licitaciones Para adjudicar Cinco contratos El Corredor Verde Cuyo costo asciende A 2.5 billones de pesos Promete intervenir La Carrera Séptima Desde la calle 26 Hasta la 200 Redistribuyendo El espacio público Eliminando los carriles Para los carros En sentido norte-sur Y priorizando Los modos de transporte Sostenibles Como el transporte Público Los ciclistas Y los peatones Y eso significa El desbordamiento De ese tráfico Por todas las vías Paralelas Y perpendiculares A la Carrera Séptima Creando un caos En toda la zona Nororiental de Bogotá La mayoría De los hoy candidatos A la alcaldía Están en contra Del proyecto Y si están En contra del proyecto Pues no es lógico Dejarles O dejarles El burro amarrado El distrito Busca mitigar El impacto vehicular Habilitando Un carril adicional Por la Carrera 11 Y desviando El tráfico Hacia el sur Por la avenida Circunvalar Y esperamos Que en el último trimestre De este año Ya podamos Adjudicar Los cinco contratos De obra Los cinco contratos De interventoría Y firmar actos Y firmar actos De inicio Yo creo que Políticamente hablando Es un error Gravísimo Y estamos en vísperas De un debate jurídico Tras el anuncio De la licitación Ya se convocó Una protesta En la Carrera Séptima Para el próximo jueves Estados Unidos Entregó un nuevo paquete De armas Al ejército Ucraniano Que podría incluir Las controvertidas Bombas Racimo Estados Unidos También lideró Una compra internacional Para unir esfuerzos Contra el fentalino Colombia se sumó A la coalición Las noticias del mundo En Noticentro 1 OCMI El presidente De Estados Unidos Joe Biden Aprobó un paquete De seguridad De 800 millones De dólares Para Ucrania Que incluye Además de vehículos Blindados Y una variedad De municiones Como proyectiles Para buses También el suministro De las polémicas Bombas de racimo Existentes En los arsenales Del Pentágono Las cuales Están prohibidas En más de 100 países Por la Convención Sobre Municiones De racimo Estados Unidos Anunció el inicio Formal Del programa De reunificación Familiar Que beneficiará A colombianos Salvadoreños Y guatemaltecos Los nuevos procesos Serán solo Para ciudadanos De estos países Cuyos familiares Sean ciudadanos Estadounidenses O residentes Permanentes Legales Y que ya Hayan recibido La aprobación Para reunirse Con su familia En los Estados Unidos Estados Unidos Lideró este viernes La fundación De una coalición Internacional Contra el tráfico De fentanilo Y otras drogas Sintéticas A la que se sumó México Destacado productor De esas sustancias Y también estuvo Presente Colombia El secretario De estado Estadounidense Anthony Blinken Dijo a los ministros De más de 80 países Que Estados Unidos Era el canario De la mina de carbón Porque acusó El golpe Antes que otros El ministerio De trabajo No presentará El mismo texto De la reforma Laboral Están haciendo Los ajustes Para erradicar El proyecto El próximo 20 de julio El gobierno Insistirá En la reforma Laboral En la próxima Legislatura El viceministro Edwin Palma Confirmó Que se cambiará El texto No es el mismo Del 16 de marzo Sería obviar Omitir Que entre el 16 Del marzo Y el 20 de junio Pasaron muchas cosas Aclaró Que no se reabrirán Las mesas Con los gremios Pero precisó Algunos puntos Que serán modificados Uno de los cambios Importantes Que nosotros Incluso vamos a llevar Este nuevo texto Es que La discusión Del recargo nocturno No empieza A partir de las 6 De la tarde Sino a partir De las 7 De la noche Temas Por ejemplo Alrededor del trabajo De plataformas Lo vamos a revisar Palma Recordó Que el 16 De julio Empieza El recorte En la jornada Laboral En Colombia En una hora A partir del 16 De julio Es para los empleadores Del sector privado O para las empresas Públicas Que se rigen Por el derecho Privado La reducción Será gradual Dos horas En el 2025 Y dos horas Menos En el 2026 Hasta llegar A 42 Horas semanales La calificadora Fitch Advierte Que las decisiones Sobre las tarifas De energía Podrían afectar La operación Financiera De varias empresas Del sector Eléctrico La agencia Ridego Destaca Las notas Soberanas De Colombia Pero advierte Que las decisiones En materia De energía Pueden afectar La estabilidad De las empresas Del sector Las generadoras Tanto hidráulicas Como térmicas Dependen De recursos Para garantizar Su operación Se pide Desde Fitch Ser cautos Con las medidas En materia De energía En Colombia En Colombia Los esfuerzos Del gobierno Nacional Para frenar El aumento De las tarifas Eléctricas Están socavando La confianza De los inversionistas Y amenazando La expansión De la capacidad De generación Colombia mantiene Seguridad energética De cara Al fenómeno Del niño Las cooperativas Del país Alistan Un billón De pesos En créditos Para la llamada Economía popular Las cooperativas Del país Ya se preparan Para ser Uno de los actores Principales En la economía Popular Del país Además De la banca Nacional Este segmento Es otra De las alternativas En materia De financiamiento El gobierno Del presidente Gustavo Petro Pone en la mesa Este mercado Que puede otorgar 75 mil Créditos Por un monto De un billón De pesos Estos créditos Deben estar Orientados Especialmente En las grandes Ciudades Bogotá Cali Medellín Barranquilla Y también El crédito Agropecuario En los sectores Donde tenemos Más influencia En la zona Andina Las cooperativas Se preparan Y esperan Mejoras En materia Normativa Y regulatoria Para que Se hagan Emprendimientos Del señor Que vende Las empanadas En la esquina Que vende Las arepas Los chorizos Etcétera Y también Para aquellos Que tienen Un emprendimiento Pequeño Una zapatería Y puedan financiar Con capital De trabajo Se tendrá El respaldo Del Fondo Nacional De garantías La Contraloría General Detectó Presuntas Irregularidades Por 9.800 Millones De pesos En la compra De equipos Que no fueron Utilizados Por el Servicio Geológico Colombiano La Contraloría La Contraloría Practicó Una auditoría A la Agencia Nacional De Hidrocarburos En la que Encontró Una irregularidad En un convenio Que suscribieron Con el Servicio Geológico Colombiano Convenio Para la integración Cartográfica De la información Geológica De superficie Y subsuelo Para este convenio El Servicio Geológico Adquirió Equipos Que nunca usó Como gravímetros Y magnetómetros Y dicho Malgasto Público De 9.801 Millones De pesos Es expuesto Hoy por el Ente Fiscal Los avicultores Anunciaron La donación De 20 toneladas De pollo A niños En estado De desnutrición Desde FENAVI Se destinarán 20 toneladas De pollo Colombiano Para beneficiar A niños En desnutrición En 14 ciudades Del país El índice De capitalización De la bolsa Que mide El comportamiento De las 25 Principales Acciones Cerró Al alza El índice Selectivo MSCI Colcap De la bolsa De valores De Colombia Subió 1,62% A 1.133 puntos La acción De la bolsa De valores De Colombia Fue la que más Subió Con una ganancia De 7,71% A 10.200 pesos La acción De Canacol Energy Fue la que más Cayó Con una pérdida De 0,93% A 33.000 pesos La acción Del grupo De energía De Bogotá Fue la más Negociada De la jornada Al movilizar Más de 9.000 Millones De pesos Con una Variación Positiva De 1,1% A 1.840 Pesos El dólar Cerró A la baja Indicadores Económicos En Noticentro 1.CM La tasa representativa Del mercado Que regirá Hasta próximo lunes Será de 4.189 pesos Con 96 centavos Los profesionales Del cambio Compran la divisa En promedio En 4.000 pesos Y la venden En 4.060 pesos Un euro Cuesta 4.606 pesos Con 40 centavos La libra De café En Nueva York Se cotizó A 1 dólar Con 62 centavos El azúcar Se transó En 23.51 centavos De dólar la libra El barril de petróleo WTI Se cotizó En 73 dólares Con 71 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 78 dólares Con 25 centavos Una acción De copetrol Cuesta 2.160 pesos Hasta aquí Noticentro 1.CMI